Hoy vamos a ver un corte que es una transformación del estilo Shaggy, al cual le podemos dar diferentes tipos de texturas, tanto liso, ondulado o completamente rizado. Para ello vamos a utilizar otras técnicas de las que ya os he hablado en otros vídeos del canal. Si eres nuevo o nueva, te dejo por aquí uno de esos vídeos para que veas de lo que te hablo. En muchos de los comentarios que me dejáis en el canal me soléis preguntar si los cortes que realizamos se verían bien en otros acabados o formas distintas. Y para dar respuesta a esta pregunta hay que tener en cuenta varios factores, como podrían ser por ejemplo la largura, la forma del cabello, la densidad, la técnica que estamos utilizando para cortar, etc. Por eso hemos creado el curso de Fundamentos del Corte, un curso que te ayudará a entender todo lo relacionado con el corte de cabello y a responder esta y cualquier otra pregunta que te surja. Una metodología sencilla y diseñada paso a paso para que puedas desarrollar un pensamiento creativo alrededor del corte y así saber perfectamente qué tienes que hacer en cada momento sin ningún tipo de duda. Este curso que hemos creado con mucho cariño desde la Digital Hair Academy y que lo hemos basado en años de experiencia en la formación de corte va a ver la luz dentro de muy poco y lo vamos a lanzar con un descuento muy especial, un descuento del 50% para los 100 primeros alumnos. Así que si quieres formar parte de esta primera promoción y aprovecharte de este descuento único, voy a dejarte aquí abajo en la caja de descripciones el link para que accedas a la lista prioritaria y así te podamos avisar días antes de lanzar el curso. Ahora volvamos al vídeo de hoy. Como os decía, vamos a ver una adaptación del corte Shaggy apta para cualquier tipo de cabello y como siempre lo vamos a ver a través de un proceso sencillo y fácil de ejecutar en cualquier momento. Una técnica que nos ahorre tiempo pero que nos dé un resultado perfecto. Espero que os guste y os sirva para vuestro trabajo en el día a día, si es así no olvidéis destrozar el botón me gusta y dejar vuestros comentarios por aquí abajo. Nos vemos al final del vídeo. Muy bien, vamos a empezar realizando las particiones de este corte. Fijaros que las diferentes secciones que vamos a hacer son muy 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 parecidas con alguna pequeña diferencia a las particiones craneales. La única diferencia que vamos a encontrar aquí va a ser la zona del flequillo en la cual vamos a realizar un triángulo para poder trabajar este flequillo más corto en la zona central y más larga en la zona de los laterales, en la zona de las sienes. Por el resto son particiones completamente craneales. Vamos a empezar el corte marcando la largura máxima y lo vamos a hacer a punta de tijera para crear una zona de movimiento. La elevación que vamos a realizar es de 0 grados y un ligero transporte por proyección. Para ello vamos a utilizar las tijeras de acero japonés de Filos Krende, unas tijeras de una gran calidad que me acompañan en todos mis cortes y que ahora podéis adquirir con descuento en su web. Os dejo el enlace con el código promocional en la descripción. La partición del occipital la cortaremos mediante secciones verticales con una elevación diagonal ascendente. Para guiaros fijaros que coincide con los 90 grados en la zona del hueso occipital. Todas las secciones se cortan sobre su base y el ángulo de corte es de 90 grados. De esta forma conseguimos quitar peso en esta zona y dar movimiento a la vez que acentuamos la forma craneal. Este tipo de corte que realizamos es a punta de tijera. Una vez que hemos terminado de cortar toda la partición y antes de seguir, separaremos la mecha guía del punto occipital como referencia para seguir el ángulo de corte. A continuación cortaremos el flequillo mediante una técnica de twist, también llamada transporte extremo. Importante tener la precaución de no generar demasiada tensión, especialmente si hay remolinos en esta zona. Una vez realizada la forma base, realizaremos secciones radiales con un transporte a la primera. La elevación es a 90 grados, el ángulo de dedos también a 90 y el corte a punta de tijera. Las particiones de los temporales las cortaremos con una elevación de 0 grados y a punta de tijera para crear peso con movimiento. En la zona del parietal vamos a crear volumen y para conseguirlo vamos a cortar mediante secciones radiales con una elevación vertical, un ángulo de dedos de 90 grados y corte a punta de tijera. Tomaremos como referencia para la largura máxima la mecha guía que habíamos reservado de la zona del occipital. Además vamos a realizar un transporte a la primera para crear una degradación de corto en la zona central a largo en la zona de los laterales. ¡Ey! ¡Un momento! Si todavía no nos sigues en Instagram para este vídeo ahora mismo, coge tu smartphone y síguenos. Porque cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en el canal de YouTube vamos a hacer un mega sorteo con un montón de regalos espectaculares para celebrarlo. Y eso solo va a suceder en Instagram. Así que síguenos y no te lo pierdas. ¡Seguimos con el vídeo! ¡Seguimos con el vídeo! ¡Seguimos con el vídeo! ¡Seguimos con el vídeo! La próxima partición que cortaremos es la de la zona superior que corresponde a parte del hueso frontal. Y lo vamos a hacer mediante secciones radiales que parten del punto ápice y que transportaremos hacia la primera mecha cortada. La elevación va a ser vertical, el ángulo de corte de 45 grados exterior y el corte neto. ¡Suscríbete al canal! Por último, utilizaremos la tijera deslizante de texturizar de filos crende para unificar el flequillo y la largura máxima. Para el secado, como no, vamos a utilizar el secador Estelatos de Babyliss Pro, un indispensable en nuestro canal por su potencia y su increíble ligereza. Y para el styling, utilizaremos la tenacilla Advanced Curl de 32mm de Babyliss Pro. Muy bien, pues aquí tenéis el resultado final, un corte con volumen y movimiento. Una adaptación del ya famoso Shaggy que podemos realizar tanto en cabello liso, ondulado o rizado. Espero que os guste. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva este tutorial, pero sobre todo, que lo podáis aplicar en vuestro día a día. Si es así, ya sabéis, dejadnos un buen like, que esto siempre nos anima a seguir generando contenido. Si tenéis dudas, preguntas, comentarios que hacernos, por aquí abajo nos los podéis dejar. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las actualizaciones y de los vídeos que vamos subiendo mes a mes. Asimismo, os recuerdo que dentro de muy poquito vamos a llegar a los 10.000 suscriptores en el canal de YouTube y para celebrarlo vamos a hacer un sorteo en Instagram. Así que seguidnos también en esa red social para no perderoslo porque vamos a estar haciendo regalos increíbles. Recordad también que estamos a punto de sacar nuestro curso de Fundamentos del Corte y que aquí abajo os dejo el enlace a la lista prioritaria para que recibáis el aviso y podáis aprovechar el descuento del 50% antes que nadie. Esto es todo por mi parte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!